Ay, ay, es que con esta operación quirúrgica de cinco horas y media hay una parte del cuerpazo que nada más no se puede mover, pero que duele, hijo de la fregada. Quiero saludar con muchísimo gusto a mi querido Fernando Figueroa y hay un tema, Fer, que no podemos pasar desapercibido, que tiene que ver con el fanlatismo, con la radicalización, con el no equilibrio. ¿No? Olvídate que no existe el ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. No, es esto y te callas. Y es para allá y si no te mato. Y si tú no cumples con esto, mejor ni te aparezca. Fer, ¿de dónde viene, tú como psicoanalista, este comportamiento social? ¿De dónde viene el fanatismo, esta radicalización que flota en el ambiente de México? Digo, no en el momento porque estamos frente a una situación grave, frente a una reconstrucción social, pero si no, ay, hijo, el malinchismo brota, pero en serio, Fer, ¿por qué? Fer, como siempre, un placer estar a tu lado. Ay, es un gusto. Sí, ya sabes, tantos años juntos. Es un gusto. Hay una cosa, el tema es particularmente complejo porque tiene un núcleo del cual generalmente no hablamos y eso se refiere a domeñar las pulsiones sexuales destructivas. Ay, no, Fer, no, 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 ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, no, Fer, aterriza, no seas gacho. Hay que aprender a domar las pulsiones destructivas, pero lo curioso es decir, los impulsos, los deseos, los pensamientos destructivos, pero lo curioso es que esos pensamientos destructivos son lo sexual. Todas, absolutamente todas, en toda la historia de la humanidad, los focos de radicalización, de fundamentalismo tienen por objetivo coartar la libertad sexual del pueblo a la que pertenecen. Alguien hoy por la mañana me dijo, cada época, cada generación, cada civilización recuerda lo que la siguiente tiene que olvidar. Y justamente lo que olvida es... Oye, qué buen tema, cada generación... Recuerda lo que la siguiente tiene que olvidar. Y justamente es la sexualidad. Y entonces vemos como el preo clásico de los mayas tenía una enorme liberalización de la sexualidad. Áncor, toda la era áncor, tenía la liberalización de la sexualidad. O sea, ancor vaj, buena más que belleza, ¿no? Exactamente, o buru budur. Bueno, independientemente del budismo, el budismo no proscribe la sexualidad. Toda la religión hinduista, el Kamasutra, todas las construcciones de Kaldayira Mahadev, todo esto implica sexualidad. Y eso es lo que lleva a esa civilización a un punto en el cual se desploma y la siguiente olvida y reprime brutalmente la necesidad de la búsqueda del placer. Es decir, Fer, ¿todo fanatismo es movido? A ver si es movido. Sí, exactamente. Porque en la raíz hay un tema de asco frente a la sexualidad o represión sexual o todo... O sea, ¿la raíz del fanatismo tiene que ver con la sexualidad? Efectivamente. Y ahí entramos a temas tan delicados, tan escabrosos como el de la religión, el cual no nos vamos a meter. Pero simplemente, la primera versión del decálogo de Moisés, nadie la conoce. La segunda sí, que son los diez mandamientos, cuando baja del monte Sinaí y esto se encuentra con los ritos al buey Apis, al carnero, que en realidad es el buey Apis porque eran egipcios, nada más que administradores y por eso van a devenir como una de las tribus de Israel, pero en realidad son egipcios. Y Moisés baja coronado con dos montañas de luz, con dos, no con una, con dos. Eso significa que de cierta manera hay una parte espiritual y una parte corporal que está siendo cercenada por ese Yahvé que se encuentra en la cima del monte y que entra en furia cuando descubre que los hijos de Israel están siendo tan paganos como lo eran de origen. Y entonces rompe la primera versión de las tablas, que no eran diez mandamientos, eran evidentemente menos, porque uno de ellos, el de no adorar a dioses falsos, solo se genera en esa segunda versión, justo cuando Moisés se encuentra a su pueblo adorando al buey Apis. Bueno, ahí empieza, digamos, este es un ejemplo simplemente, de cómo empieza la radicalización de las religiones, es decir, coartando las libertades que un sujeto tiene para expresar su propia sexualidad, porque en los ritos del buey Apis estaban las bacanales a la manera de los romanos, y eso era algo que Moisés ni Yahvé podía permitir. Ah, entonces, yo te jalo del lado izquierdo, te radicalizo, te mando hacia el fanatismo para que no estés en las bacanales y creas solo en mí, solo me veas a mí, y solo sea yo el centro de atención, y tú no te andes distrayendo con otros menesteres. Durante años, desde que apareció el libro en castellano, he leído los versos satánicos preguntándome dónde está la parte que le ganó a Rushdie la pena de muerte, y hasta que no consulté con un religioso, me di cuenta que lo había leído veinte veces y que había pasado por esa parte del libro, maravillado por lo que ahí decía, pero no me percataba de lo que estaba leyendo. Te lo sintetizo rápidamente. Simplemente la líder religiosa que guía a un pueblo que va incrementándose a lo largo de la peregrinación, llegan frente al mar. Y estando frente al mar, los que van dentro de la peregrinación, junto a este líder, a esta mujer religiosa, lo que ven es que hay una columna de mariposas amarillas que van premiando el camino de todos ellos, porque Allah les va a liberar de toda mancha y les abrirá el océano. Lo que ve la gente que está en derredor es como se ahogan todos. A ver, explícate, explícate, aterrizale, aterrizale, aterrizale. Rushdie, al cabo Rushdie es catalogado, bueno, acuérdense que por poco y pena de muerte, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque al escribir el libro, él va narrando el encuentro de un hombre con un demonio en la caída de un accidente de avión, y durante la caída va narrando y va reconstruyendo una serie de experiencias. Entre todas estas, hay una de esas experiencias donde señala que una mujer se inaugura como imán y empieza, es decir, como líder religioso, y empieza a cooptar a una serie de pueblos y a sus habitantes, prometiéndoles que los va a guiar hacia el jardín del Edén en la gracia de este Mahoma. Durante toda esta peregrinación, todo mundo ve cómo la gente sin ninguna explicación se va sumando una a la otra a la otra y va incluso protestando contra su propia filiación, es decir, va rechazando a los familiares que no comparten la creencia. Y conforme siguen caminando, fanatismo, conforme van caminando, el imán va incrementando la fuerza, la intensidad de todas las narraciones para entusiasmar al pueblo. Y cuando llegan frente al mar, se ahogan. Pero lo que se dice al interior de esta procesión es que una legión de mariposas amarillas los van coronando, les van guiando y los llevan al jardín del Edén. Esa es la parte que le ganó la sentencia de muerte a Rushdie. Es decir, demostrar que los imanes son tan falsos como cualquier líder religioso y como cualquier religión, independientemente de dónde, cuándo, qué época estemos hablando. Traducción. El fanatismo gran enemigo, sobre todo del siglo XXI. Ahora. O de siempre, Fer. Es de siempre. Porque está exacerbado. Es de siempre. O nos enteramos más. Nos enteramos más, pero es de siempre. Lo que sucede ahora en Estados Unidos y en algunos otros países, sobre todo con este, entre comillas, nuevo califato, es justamente la forma en la que la gente se reúne, no en torno de una creencia religiosa o política, sino en torno de un líder. Y entonces ahí, el generalísimo, don Porfirio Díaz, Mussolini, etcétera, 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 tienen la misma categoría. Es decir, son capaces de llevar al pueblo a donde sea necesario. Y el pueblo lo sigue por lo que son, no por lo que representan. Tu teléfono, Fer, si eres tan amable, Fernando Figueroa. 6-0-4-9-8-48. Que, por cierto, déjame decirte que del programa anterior, esto, he recibido decenas de llamadas preguntando por ti, preocupados por ti. Esto, alabando ese programa que a muchos les pareció muy interesante. El del viernes. El del viernes, a otros hasta divertido. Esto, me hicieron señalamientos, me dieron información, una serie de datos que yo agradezco en la personal que se tomaron la oportunidad de llamarme. Y bueno, sobre todo, para preguntar por ti. Ay, mi Fer. No, Fernando Figueroa es un psicoanalista picudísimo en México y forma parte de las filas de ¿Qué tal Fernanda? Siempre, siempre, le digo, le digo, aterriza, Fer, porque tiene unos conceptos tan importantes, una cultura tan vasta, que por momentos, como no tenemos a veces esa cultura, es, empápanos sencillito. Aterrízanos tantito, Fer, pero ¿cómo aprendemos de ti? De verdad, es un agasajo tenerte siempre en este micrófono. Y bien lo dices, el fanatismo como estos imanes, los imanes estos que jalan gente, pues siempre, muchas veces son falsos imanes, ¿no? Y además... Y qué terrible. Pero fíjate que hay algo curioso. Si uno se detiene a leer los párrafos del Corán, del Antiguo Testamento, del Bajac Dita, en fin, de todos los libros sagrados, y uno cierra los ojos, realmente llama la atención el poderío poético que estos textos tienen y que en manos de estos megalómanos religiosos o políticos pueden llevar a cualquiera al desastre. Fernando Figueroa, hablando de radicalización, de fanatismo, de lo que vemos en países como el vecino, en Estados Unidos, esta supremacía blanca que a mí me da terror, ¿no? Este... supremacía blanca, ¿no? Se siente así hasta como que íncatele, porque qué barbaridad, o sea, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? Qué miedo, ¿no? Y cuando ves, hay una periodista que se llama Lía Calderón o Lilia Calderón, que es a la que le dicen, y dale gracias a la vida que no te quemo porque yo no te hubiera dejado entrar a mi casa, en una entrevista que le hace al líder del Ku Klux Klan. En fin, uno no puede creer esta ignorancia, ¿no? Sin embargo, para ellos no significa ignorancia, significa conocimiento. Entonces, es medio revuelto, Fer. Lo que una generación recuerda, la siguiente la olvida. Exacto. ¿Dónde quedaron las panteras negras? ¿Dónde quedó el poder negro? ¿Dónde quedó todo aquello de la década de los 60, inicios de las 70? Era exactamente lo mismo. La diferencia es que ya lo habíamos olvidado, y se pensaba que el pueblo norteamericano había logrado encontrar un cierto equilibrio entre las tensiones internas de su propia sexualidad y su color de piel, y creencias religiosas. Evidentemente no, nunca la encontraron. Lo que sucede es que se va alternando una a la otra. Ahora, nosotros no cantamos malas rancheras. En lo absoluto. Y sobre todo desde el momento en que la revuelta del 10 dejó muy claro que unos son unos y que otros son otros y que es imposible reunirlos. En ese momento, las sacrosantas huestes de la iglesia católica, apostólica y romana decidieron que estaban en contra de todas las otras manifestaciones folclóricas, autóctonas de origen de nuestro país y que toda religión que se alejara del pontificado estaba proscrita y había que perseguirla. Fernando, ¿los desastres naturales nos alejan del fanatismo o cuando se es fanático siempre se es fanático? Nos acercan a estar en gracia con Dios. Y en ese momento encontramos que cuando no hay un culpable a quien quemar en la plaza del volador, como en los buenos tiempos de la colonia, entonces lo hacemos pidiéndole a esa divinidad que castigue a los infieles, a aquellos por cuya culpa hemos sido castigados con un evento de la naturaleza destructivo. O sea, aquellos que atentamos contra la naturaleza, tenemos la culpa de que la naturaleza se enoje, venga con nosotros, venga un desastre y entonces el fanatismo, ¿dónde queda? Sí, nada más cambio, aquellos que atentamos contra las sabias enseñanzas de la religión y de la divinidad que la comanda, somos los culpables del castigo divino. ¿El fanatismo tiene que ver con discriminación siempre? Siempre, siempre. ¿Radicalización siempre? Siempre. ¿Es solo una visión? Solamente. Y en esa visión se va monopolizando un sinnúmero de fragmentos de diversas creencias o posiciones de todo tipo, políticas sociales, religiosas, sexuales, yo que sé, hasta que se aglutinan en un muégano que no tiene ni forma, pero es tan sólida la aglutinación que no hay manera de destruirlo. ¿Hay tipos de fanatismo o es uno solo? Bueno, digamos que hay versiones de los fanatismos, unas más condescendientes o funcionales y otras a un punto de radicalidad que se paralizan a sí mismas. En México somos fanáticos. En el mundo, en el mundo hay fanáticos, no importa la nacionalidad. Efectivamente. Y las creencias católicas o apostólicas. Que en realidad, tantos unas como las otras, cada generación recuerda lo que la siguiente olvida. Estar premiado con ir a radicar en el Tlalocan era lo que todo mundo buscaba en la época de Teotihuacan. Y a nadie se le ocurría pensar, porque además ni siquiera existía, que había un jardín del Edén, que había un cielo, que había un paraíso. Eso no existía. Existía el Tlalocan. Pues ahí el tema. Creo que lo que vale la pena como reflexión, Fernando, es el fanatismo es un gran enemigo. Es lo que hoy provoca discriminación. Bueno, siempre ha provocado discriminación, radicalización. Y eso es un enemigo para la sociedad. Y empieza por las palabras. Y entonces, a veces, términos que son importados de un lenguaje al otro y que son incorporados a como de lugar, generan el inicio de esas radicalizaciones del lenguaje que finalmente van a pasar a los actos como tales y a los efectos nocivos de esas costumbres importadas. Para despedirnos, Fer, y de manera muy simple. Ponos el ejemplo de un fanático que tú hayas conocido que te dejó con el ojo cuadrado. Esto uno, que empezó como un joven que tenía la idea de que efectivamente la religión, no voy a decir cuál, pero que la religión a la que pertenecía, esto daba satisfacción a todas sus preguntas existenciales. Y además le permitía guiar su manera de expresar su sexualidad, expresar su amor filial, su amor paternal, etcétera, etcétera, que le impulsaba a crecer profesionalmente. Pero con el paso del tiempo, esa creencia no era, esa manera de resolver su mundo en lo real no convencía a la gente que le conocía. Y poco a poco se fue endureciendo, se fue enfureciendo, hasta que terminó lastimando a personas que no compartían su manera de vida. Y un buen día, cuando le pedí que se hiciera las pruebas, resultó... ¿Las pruebas de qué? De Elisa, resultó HIV positivo. Y en ese momento se convirtió en un verdadero mesías de su religión. Y ahora es imposible sacarlo de ese mundo. Uy, todos tendremos una historia que contar de un fanático, ¿no? Yo les he compartido mucho esta entrevista que tuve con el autor de La Tercera Ola, en el micrófono de ¿Qué tal, Fernanda?, que le pregunté cuál sería el gran enemigo del siglo XXI. Y me contestó, el fanatismo, Fer. El fanatismo va a acabar con el siglo XXI. Acabar, así. Muertes, destrucción, todo va a ser culpa del fanatismo. Y fíjense, increíble. Apenas a 17 años de arrancar el siglo, estamos viendo que el fanatismo es el peor enemigo, por lo menos hasta el momento. Hacemos una pausa. Gracias, Fer, por estar con nosotros. Gracias a ti. Danos nuevamente tus datos, por favor. Vamos a una pausa. Y tengo una mención, Fer, así es que tus datos, para mencionar después esto. 5604-9848. Mi correo electrónico sigue hackeado. ¿Sigue hackeado? Sí. No ha habido manera de cambiar, así que voy a tener que armar otro. Hay que armarlo, Fer. No ha habido manera de cambiar, así que voy a tener que armar otro.